La Orbitra, la Orbitra Va Pertochi Gol 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 Guayo, el que jugaba en Argentino de Quilme El mismo El Dusaingó, Argentino de Quilme Docsud Docsud Allá va a buscar a Abercorn De primera, Golazo Gol Llegó Moreira Viene el centro de Bertochi Y Taborda, despeja con un puñetazo El remate de afuera Gol 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 Como le salió de carambola Y le quedó a D'Angelo Y este es bueno A ver zurdito la pone toda para Bertochi Sale el arquero Bertochi Y eso Final Clarísimo Camisaza A Abercorn Pivoteando para Molina De buen primer tiempo Así dentro el pase del once Camisaza para Bertochi De primera y de memoria Y espacios para Nico González Controla el siete Lendo En 1969 Que es el año que Chacarita Fue campeón de primera división En varios sectores del campo de juego Y acá Bertochi al arco Lozas Con otro remate de Bertochi Hace un rato se había ido alto Bertochi De cabeza Lo pone a correr A Martínez Tiene Fede En centro El remate al arco Lo termina apoyando Taborda Lo tuvo Bertochi Ahí está Se vuelve a sonar la tribuna Va a sacar Movete, movete Ahí la tiene Bertochi Al arco Bonin, Bonin Como lo llame Sancho Vani Otra vez Pereira Sancho Vani Muerto de área Sancho Vani Bertochi Y el arquero Muy bien abajo Después del derechazo De Nico Zurdiderecho Me parece que va a ir Bertochi La quiere también el zurdito Bertochi, Bertochi, Bertochi Y... Fue a donde estaba parado de sábato Igualmente no pasa el... ...de meter De apretar los dientes De ir al piso Como recién Holguín Un poco de fútbol vistoso Ojo, me gusta cuando se mete Pero... Hoy no es tanto fútbol Va saliendo Ahora... Recalde Intenta salir Perejo Doi Perdía la pelota La toma D'Angelo Y se viene Dálmine Abriéndola para Albano Es una operación ilícita Sin embargo no fue así Y generó una situación Realmente de mucho riesgo El lateral por la izquierda Que tiene el conjunto de Campana Y ahora pica San Giovanni Ataca Dálmine Viene San Giovanni Nadie largo Buscándolo Quiroz La baja Quiroz La tiene Tino De primera hora A jugar con Sosa Viene Sosa La pide Jordán La termina perdiendo Sosa La termina recuperando Bertochi Va Bertochi Pasa y falta Tiro libre que corresponde al equipo de Campana Atención que esta Toca Gómez Abierto Grana Controlo Para Ruiz Gómez Largo el pase Cierra Bertochi Que se tiró para cubrir Para evitar que el 7 llegue a capturar esa bocha La trasladarla Dálmine Concentrado Distribuyó mejor los jugadores Miró el arco de enfrente Pensó en el arco de enfrente aún ganando Me parece que desde ahí Le sacó el protagonismo Pudo entrar en contacto con el juego No pudo entrar en contacto con el balón Pero este sabe Ahí está Lautaro Te encortó Toca para Bertochi Enganchó bien el 10 Que porte tiene Bertochi Jugó para Martínez Ahora sí para Díaz Dirección De Guido Samba y Leone Las cámaras de Martín Medina y Lautaro Bernadé Se viene De vuelta Agropecuario con Montero Lo baja Bertochi Sin falta Todo cuerpo Recupera el 8 Se le complica la marca de Fritzler Pero logra hacer un pase largo La va a buscar La va a luchar Y la va a ganarse Giovanni Intentar Dalmine Por abajo Pero no puede Trinidad Balonce Perdió Trinidad Corta bien Al ras del piso Bertochi Tocando la pelota Villadalmine Y aquí le quedó a Bertochi Este le pega Bertochi Dudó Bertochi Apertura hacia Haber Con punta derecha Por allá va el 11 Tiene que meterle en el centro Para Zárate Zárate ni... Sigue Watson Solo Cucci arriba Luchando con Moreira El que cruza es Gómez Bertochi Pasó el flaco Sigue Bertochi Rebota en Watson Le queda San Giovanni Va Rafael Le quiere pegar Gana Díaz Lo busca Haber Con pelota arriba Termina ganando en el fondo Mantia Le queda Tello Es peligrosa esta Apertura hacia la derecha Va Villadalmine Le queda la pelota Centro no A pelota Primer palo sale Quintero Pelota para Bertochi La acomoda La levanta Centro pasado Para Quintero La baja Y está Saca Cazula Para mi estaba adelantado Suárez La baja Suárez La pelota sale Le queda Bertochi Abre bien para González A baja Avanza Leandro Se apoya García Juega para Bertochi Abre para Suárez Bertochi Levanta Bertochi Corre Jaime Perfectamente habilitado El protagonismo desde arranque Solo Bertochi La baja Bertochi Sale jugando Bertochi Lo deja de camino Mira Domínguez Levanta Bertochi Lo busca La aguantaba Suárez Llega de frente Bertochi Bertochi con Quintero Déjamela dice El mendocino García La puede cambiar de frente Para Cazula Gancho García Deriva corto para Bertochi Se mueve Jaime La va dejando atrás para Emir Este es Facioli El santafesino de Margarita Otra vez al medio Para Bertochi Se adueña de la pelota Levanta el ex Unión y San Lorenzo Bertochi Jaime La orden del árbitro Allí va Bertochi La ayuda al arco Racioli Completa Juárez La baja Bertochi La levanta Yardo Levantó la cabeza La mete al medio Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gol! 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 ¡Bertochi! ¡Gol! 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 Lo empata el alcohol Lo empata Bertochi Ahora 1 a 1 en Córdoba Viva Fivignani 44 Esfera Quiroga ¡Qué lindo final! ¡Vira el centro Bertochi! ¡Gol! 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 El gol de este hombre Bertochi en la cabeza 44 y medio Patronato 2 Defensa 1 ¡Gol! Y Benegra frenó bien Libre Bertochi a la carrera Bertochi ¡Gol! 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 Es una de Lin Yardy Sin embargo le quedó ¡Ahí va Guzmán! ¡Gol! 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 Bertochi ¡Gol! 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 La DPD va ganando la pelota toca con Jordana cae Jordana pide fall pero la pelota Ponce va por la izquierda Ponce juega muy muy cortito y se equivocó maneja la pelota ahora Gonzalo Ramírez va tocando con Bertochi entrega cortito ahora con Pelaitay Pelaitay con Bertochi se viene San Martín pilota ahora para el remate de Ramírez están así Herner que la levanta Boneto que intenta rescatarla pero no puede Bertochi que juega de primera y un punto claro que no está nada dicho todavía de lo que puede pasar en este partido lucha Bertochi ha ingresado bien bajando para Ramírez vendrá la ejecución ahí va el remate al área menor golpe de cabeza ayuda también a la gente pelota al área para Bravo atención le queda la rata Bravo la baja Bravo con el pecho se desespera para marcarlo y Bertochi metió el centro y la va a saque levanta la pelota por el seco derecho la baja Barrio para Bertochi se va contra el área se va falta 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 y 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